¿Qué tal amigos camaradas? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una edición más de su sección favorita, La Ruleta Biker. En esta ocasión yo les había comentado que iba a estar aquí en Coyoacán, en el centro de Coyoacán, haciendo esta dinámica. Y pues ya tenemos algunos camaraditas ansiosos porque los cacheteen o a ver qué castigo les va a tocar, ¿vale? Así es que, acompáñenme. Vamos a comenzar aquí con mi camarada. ¿Cómo te llamas, bro? Santiago. ¿Santiago? ¿De dónde eres, Santiago? De Xochimilco. ¿Ya tienes rato siguiendo el canal de YouTube? Sí, como dos años. Eso es todo. Entonces ya más o menos sabes de qué trata esta Ruleta Biker, ¿no? Eso es todo. El primer valiente de esta tarde. Ok, vamos a sacar el teléfono. Dale doble tap y que la suerte te acompañe. Ahí está. Ya le acaba de girar la ruleta. ¿Y qué dice el público? Cachetada, chile, ¿qué quieres tú? Vamos cachetada. Y se te cumplió con... Cachetada, cachetada. Ok, pues bueno, vamos a buscar a alguien que nos pueda echar la mano. ¿No? Amiga, ¿me puedes dar una cachetada, por favor? Es para un reto. Una cachetada, una chiquita, chiquita, chiquita. Ándale, ándale. Ándale. ¿Cómo te llamas? Damaris. Damaris. Mucho gusto, Damaris. Nada más es rapidísimo. Tienes que darle aquí a mi compa una cachetada, ¿de acuerdo? Bien, bien buena. Bien, bien buena. Dale, bien. Se va a ganar un premio, se va a ganar un premio. ¿Vale? Sin piedad. Tú dale, dale, tú dale. Venga, a la de tres. Una, dos. Pero bien, ¿eh? Bien, bien. Si no, no se gana el premio y va a ser de embalde. ¿Lista? Venga. Una, dos, tres. ¿Tienes? ¡Oh! Todo bien, muchas gracias, muchas gracias, gracias. Y el esqueleto, ¿eh? Vientos. A ver, ábrelo, por favor. Híjole, no le queda. Cambio. Vientos, vientos, pues, muchas felicidades. Vientos. A ver, véganse para acá. ¿Quién sigue? ¿Qué onda, pero cómo te llamas? Fidel. ¿Fidel. ¿De dónde eres, Fidel? De la Magdalena. Eso es todo. ¿Ya también tienes rato siguiendo el canal de YouTube? Ya, como año y medio. Eso es todo. También ya sabes de qué tanto la roleta va a quedar. Vientos. Entonces, no se diga más. Entonces, el segundo participante, dale doble tap, que la suerte te acompaña, hermano. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que te toque? ¿Cachetada o chile? ¿Qué quieres? Cachetada. ¿Cachetada? ¿También? Y también se te hizo realidad, bro. Ok, vamos a buscar a una chica que también nos haga el paro y que te dé una cachetada. ¿Te parece bien? Aquí, aquí viene la de negro. Ándale, 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 ándale. Amiga, ¿me puedes dar una cachetada, por favor? Es para un premio, se va a ganar un premio. Bueno, tienen que darle una cachetada buena, buena, así fuerte, fuerte. ¿Quién se rifa? ¿Quién se rifa? Una cachetada, una cachetada, nada más. ¿Quién participa? Ándale, ándale. Nada más una cachetada. Rápido, rápido. Eso es todo. ¿Cómo te llamas, amiga? Mónica. Mónica, mucho gusto, Mónica. Es tan simple como que le des una cachetada con todas tus fuerzas a él para que ella se pueda ganar un premio. ¿De acuerdo? ¿Le echas la mano? Sí. Eso es todo. A la de tres, ¿vale? Una. Dos. Quítate la gorita, ¿cómo? ¿Por qué? A la de tres. Sí, tú dale, tú dale. Cachetada no golpe, ¿eh? Venga, a la de tres. Una, dos, tres. Un aplauso, por favor, rifado, rifado, rifado. Vientos, vientos, hasta a mí me dolió, hasta a mí me dolió, vientos. Te voy a regalar, Kiki, es un impermeable, lo habéis dicho, ¿no? Eso es todo. Para estas temporadas de lluvias, los impermeables están chidos. Ábrelo, por favor, a ver si te queda. Nuevamente agradecemos a Risky, que nos está patrocinando prácticamente todos los productos para regalarlos aquí a los camaradas. Vientos, un aplauso nuevamente, Kiki, para rifado. Vente para acá, bro, vente para acá. ¿Qué onda, bro? ¿Cómo te llamas? Ángel. Ángel, ¿dónde eres, Ángel? De Catepec. De Catepán, que eso es todo, bro. ¿Ya tienes rato siguiendo también el canal? Ya, como dos, tres años. ¿Sabes de qué trata la ruleta o hay que explicar? No, ya. Eso es todo. Te vas a rifar por cualquier re. Obvio. Eso es todo. Con todo. Con todo menos con miedo. Exacto. Dale doble tap. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que te toque? ¿Cachetado o chilito? Ya, como que chilito, ¿no? Sí, chilito, ¿no? Sí, ya. No, no, tú. Luego traigo agüita. Eso es todo. Se le cumplió, chilito. ¿Está bien? Chile. ¿Va? Va. Vientos. A ver, saca uno de aquí. Eso, ¿eh? Dale, tú dale, tú dale, tú dale. Eso es todo. Eso es todo. A la de tres. ¿Todo completo? Por supuesto, padre, no. Tú dale, tú dale. Una, dos. ¿Sabes qué? A él le encanta el chile, ¿eh? Ese es. De un bocado, ¿eh? Bien, entonces, un aplauso también para aquí, para el compa. Aquí las tienes. A ver, ábrelas, por favor. Bien, entonces, un aplauso, un aplauso por aquí para el camarada. Venga. Aquí tenemos a otro participante, amigos. Acaba de llegar. ¿Cómo te llamas, bro? Miguel. Miguel. ¿De dónde eres, Miguel? De aquí, del DF. Eso es todo. ¿Ya cuánto tiempo llevas siguiendo el canal de YouTube? Ya desde que tenías la itálica. Ya desde, ya ratito, ¿no? Sí. Ok, entonces, no falta explicarte de qué trata esta ruleta, Biker, ¿no? ¿Estás dispuesto o quieres participar? Sí. Eso es todo. Vamos a darle. Dale doble tap y lo que te toque, ¿va? Eso es todo. ¿Qué quieres? ¿Cachetada, chile? ¿Qué quiere el público? ¿Chile? ¿Cachetada? Te tocó cachetada, bro. ¿Listo? Ok. La dinámica que le estamos haciendo ahorita es que como no encontramos ahorita o nadie viene con un acompañante, vas a tener que decirle a alguien que te dé una cachetada, ¿de acuerdo? Una cachetada. Ándale, ayúdenos. Una cachetada. Aquí la amiga nos va a ayudar. ¿Cómo te llamas, amiga? Miranda. Miranda. Mucho gusto, Miranda. La dinámica es para que él se pueda ganar un premio, un buen premio, alguien le tiene que dar una buena cachetada. ¿Sí? ¿Los vas a ayudar? No, no, no. Órale, pues. No, no es cierto. Venga, a la de tres. Una, dos. Pero bien, ¿eh? Recuerda bien, bien, bien. Una. Izquierdazo, ¿eh? Va a ser el primer izquierdazo. Venga. Una, dos, tres. ¡Oh! Bien, 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 bien. Bien, todos, bien. Bien, estuvo bien, estuvo bien. Vamos a... Se ganó su premio, se ganó su premio. Vamos a darle. Te voy a regalar un impermeable, ¿vale? A ver, sácalo, chécalo para estas temporadas de lluvias. ¿Qué onda? A ver, sácalo. A ver, ¿qué tal? Eso es todo. Ese es el pantalón. Es un aplauso para aquí, para el camarada que se ganó su premio. Recuerda que este premio es porque Risky se lo está regalando a todos los camaradas que están participando en esta dinámica, ¿vale? Gracias. Vientos, vientos. El que sigue, a ver, vente para acá. ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Aquí andamos un ratito. ¿Cómo te llamas? Juan José. Eso es todo. Ya tienes rato siguiendo el canal de YouTube. Ya, ya. Este compa acá, me acaba de mencionar que sí es bastante, 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 seguidor y, pues, bueno, es de los más fieles, ¿no? Más fieles. Vientos, no hace falta que te explique de qué trata esta roneta, ¿verdad? Vientos, vientos. ¿Listo? Sí. ¿Para participar? Sí. Eso es todo. Dale doble tap. ¿Qué es lo que quieres? Cachetada, chile, ¿qué? Una cachetada, yo creo, ¿no? Sí, se ha portado mal. Eso es todo. Y cachetada te tocó, compadre. Y, ¿te la has hecho enojar últimamente? Sí. Te has ido a echar tus chelas, ¿verdad? Vientos, a ver, vente para acá. Es más, si le das bien la cachetada, a ti también te regalamos un premio. ¿Cómo te llamas? Mónica. Mónica, mucho gusto, Mónica. ¿Te ha hecho enojar últimamente él o sí? Sí. ¿Sí? Pues mira, en esta ocasión vas a tener la oportunidad de poder desquitarte con una buena cachetada. Y como te repito, como vienes con él, si lo haces bien, a ti también te regalamos un premio. ¿Qué te parece? Sí. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso es todo. Pues bueno, no se diga más. A la de tres. Una, dos, pero la canción tiene que ser bien dada, ¿eh? Bien dada, no así de ya. No, 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 tiene que ser bien dada. Para un buen premio tiene que ser un buen castigo, ¿va? Acuérdate, si tú lo haces bien, también te regalamos un premio a ti. A la de tres. Una, dos, tres. Ah, no, 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 no. Tiene que ser bien, bien, bien. Que suene así, que suene bien, ¿vale? Una, dos, tres. No, 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 no. Dásela bien, dásela bien, bien. Sin miedo, sin miedo. Tú dale. Si no, no va a haber premio, ¿eh? Si no, no va a haber premio. Dile, ya dame una buena, ya, por favor. A la de tres. ¿Lista? Una, dos, tres. Bien, estuvo mejor, estuvo mejor, vientos. Te voy a regalar un impermeable, bro, ¿vale? Para estas temporadas de lluvia. Y a ti te voy a regalar... Te voy a regalar unos guantes, ¿vale? A ver, modelalo. Vientos, ¿no? Pues muchas felicidades. Recuerden que estos premios son gracias a Rizki, que es el patrocinador de esta dinámica de la ruleta biker. ¿Sí les quedaron? Perfecto. Y bien, amigos, pues hasta aquí la ruleta biker de esta ocasión. Reitero el agradecimiento a Rizki por proporcionarnos todos los productos para los camaradas y que los puedan disfrutar en esta ruleta biker. La próxima ruleta va a estar bastante interesante. Por cierto, aprovecho para invitar a todos ustedes el sábado 13 de julio. Es el décimo aniversario de los mercenarios. Ahí va a ser la ruleta biker y vamos a estar regalando muchísimas, muchísimas cosas. Así es que apúntense en la descripción de este video. Les voy a dejar el link directo al evento de Facebook para que lo vayan apartando. Muchas gracias, amigos. Recuerden que si aún no nos siguen en nuestras redes sociales, nos pueden seguir en nuestra cuenta de Facebook, Instagram y Twitter. ¿Qué les harán parecido en la parte inferior de este video? Yo me despido. Muchísimas gracias. Cambio y fuera.